Ya comenzó el E3 y hoy fue un día lleno de... cosas, no sorpresas, porque no hubo nada tan destacable, pero siento que vamos mejor que en años pasados al menos. Las conferencias de hoy fueron de Xbox y Bethesda, con varios anuncios por aquí y allá de otras compañías para hacer ruido entre medio, pero honestamente son de las que menos espero, porque si tengo que resumirlo en algo es que hay muchos... Shooters, 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 hey miren John Wick, Shooters, 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 Shooters! Shooters, ok, me entienden. Pero entre medio también hubieron grandes revelaciones, la primera y es una que estaba filtrada desde antes fue Tales of Arise, el cual me está gustando bastante hasta donde lo que han presentado. Los Tales de alguna forma siempre han tenido esa calidad como si fueran juegos de inicios del Playstation 3, pero este tiene una dirección artística muy llamativa, y tal parece el gameplay será un hack and slash con toques RPGs, de lo poco que muestran, pues tiene un gran potencial. Tal vez esta es la oportunidad para empezar a sacar la saga de ese grupito de fans de nichos y llevarla a resaltar más en la comunidad de jugadores RPG en Occidente. Lo segundo, que también ya estaba filtrado pero no por eso deja de impresionar, fue el de Ring, la colaboración de George R. R. Martin con From Software, y es que era de esperarse, como R. R. Martin quería llevar a sus capacidades de asesinar personajes a otro nivel, se tenía que aliar con los especialistas para matar a sus usuarios en sus juegos, From Software. Déjenme decir que el mundo que quieren presentarnos de nuevo se aleja a todo lo que han tocado previamente, y lo dudo vaya a ser una jornada impresionante y estresante también, como ya nos tenían acostumbrados. Lástima, no vimos gameplay de él, pero creo que ya tenemos una idea de qué poder esperar, y posiblemente hayan anuncios para antes del final del año sobre este proyecto. Aunque usted no lo crea, en el Sega Dreamcast ya podías jugar con otras personas en línea, y el juego que básicamente fue el primer MMO para consolas era Phantasy Star Online. Ahora descubrimos que el 2 va a venir en exclusiva para la región americana en Xbox One. La verdad es que este movimiento es algo raro, ya que Xbox no es popular por tener una audiencia grande cuando hablamos de juegos RPG, así que no sé qué tan factible fue la decisión. En espera se anuncie algo, tal vez para otras consolas, al menos lo tenemos en PC, pero igualmente gracias Microsoft por el esfuerzo y se agradece enormemente a Sega. Star Wars Deadly Fallen Order me llama mucho la atención, pero es de EA. EA siempre en la calle, así que voy a tener mis reservas al respecto. Y el anuncio de Scarlet, la nueva consola de Microsoft, que planea lanzarse para el 2020. Eso sí que no me lo esperaba, se siente tan próxima a esa fecha para una pieza de hardware de la cual no sabemos prácticamente nada. Pero con los comentarios de Phil Spencer, me suena que será el contraataque ante la fuerte campaña de otros servicios de streaming como Steam o el futuro Stadia de Google. Lo que me hace recordar con mucha tristeza que... Lo siento chicos, la era de las consolas y el formato físico ya están en sus últimos días. Y eso es todo lo que quería hablar de Xbox. Y entre medio anunciaron a Mai Shiranui y Kura Daimon como las nuevas luchadoras DLC para Deadly Life 6. Y si las tetas rebotantes y los culos expuestos eran polémica antes, esperan a que salga para la temporada 2 de Social Justice Warriors enfurecidos estas dos chicas nuevas. Kingdom Hearts 3 recibe un tráiler de su nuevo DLC, Remind, el cual se espera la salida para el invierno de este año. La historia graciosa de este tráiler es que Nomura, su director, lo exhibió en un concierto oficial de la serie esperando que todos los asistentes fueran honestos y respetuosos y no filtraran el tráiler. Pero hombre, ¿cómo vas a confiar en un pliki de tus juegos para ese trabajo? Dicho y hecho, el tráiler se filtra casi al instante y como no hay de otra, pues ahora ya lo tenemos en HD en YouTube. La ironía. Lo interesante del tráiler, y para los que siguen la serie, es que vemos la aparición del maestro de maestros, diálogos interesantes entre Luxor y Sigmar que son personajes aparentemente cruciales para el DLC y que podemos usar a Roxas en combate. Así que, bueno, son muy buenas noticias y estaré con ansias esperando y que nos salga tan caro. Ahora sí, Bethesda. Ah, ¿saben? Lo único que quiero de Bethesda es el de Skrull 6. Y spoiler alert, no anunciaron nada de Skrull 6. Pero al menos anunciaron que el juego de móviles va a tener actualizaciones y viene a Switch. ¿Yay? Que Fallout 76 ya no es tan... Sí, gracias chicos, gracias. Que Fallout 76 no es una mierda. Gracias chicos, vale. Ok, está pasando. ¿Qué está pasando? Oh Dios mío, mi corazón no está la tiene muy fuerte. ¿Quién es esta belleza? ¿Será que...? Oh no chicos, acaba de nacer una waifu desarrolladora de videojuegos. Y es tan cute. Miren esos movimientos tan kawaii. Oh sí. Y Kumisan compraré cualquier cosa que me muestre. ¿Qué carajos? ¿Cómo se les ocurre a esta gente mostrándome un trailer cinemático de una nueva IP sin decirme qué voy a hacer en este juego? ¿Dónde está el equipo de marketing en estos casos? Y bueno, eso es todo. Lo demás de Bethesda no me atrae. Así que hasta aquí llega mi opinión de los sonidos de un día. Cosas que me he dado cuenta hasta hace poco. Es que Konami tiene una transmisión con un anuncio especial programado para el martes, horas después del Nintendo Direct. ¿Qué van a anunciar? ¿Van a poner máquinas de pachín con América también? Pues no lo sé. Pero me perturba y me intriga a la vez. Y hasta acá el video. Fue algo corto, pero mañana es la conferencia de Ubisoft y la de Square Enix. Estoy seguro que el de mañana se va a hacer un comentario más largo. Esperando que los planetas se alineen y nos entreguen buenos juegos. Nos vemos entonces en otro video mañana. No se olviden de suscribirse y darle like. No se olviden de suscribirse y darle like.